Ya pones gabinetes Gigabyte para que sea todo Gigabyte, gracias hay promoción a Thermal. Hola que tal, soy su amigo Rismond y andamos en un video especial que se llevó a cabo en Hotel Fiesta Americana con varias marcas, entre ellas Kingston, Gigabyte, TP-Link, está Cooler Master, está Silimex, ¿ya dije Intel? Creo que sí, ¿verdad? Estilos Tech, que son de tablets, aquí vamos a ir a ver los stands que nos están mostrando, todos estamos en la hora del relax, saliendo aquí en el video de Kun, los famosos. Aquí este es el stand de Intel, ellos están promocionando este producto, el Intel Computer Stick, que es un dispositivo que ayuda a convertir nuestros televisores comunes en Smart TVs. Aquí lo tienen conectado, vamos a verlo, este aparatito es el que hace la magia, se conecta por HDMI, es un puerto de alimentación de corriente que es mini USB, y le conectan un teclado y un teclado y un mouse inalámbrico, miren ahí está el adaptadorcito. Y rápidamente nos cambiamos, aquí se ve la luz en contra y es culpa en las malas tomas, aquí tenemos el stand de Gigabyte. Ahora vamos a hacer un cambio de cámara, bueno, miren ahí se ve el reflejo del flash, pero si no no iban a poder apreciar que está dentro del gabinete. Estamos hablando de un setup como de unos, este es por aire, o sea que no debe de estar muy caro, y nada más se ve una unidad de estado sólido. Y la fuente es una Cooler Master, yo le calculo a precio distribuidor como unos 15 mil pesos o menos, 15 mil pesos, a precio público unos 22 mil. Aquí está una tarjeta de ensueño, ¿no? Vamos a ver los portecitos. Audio digital, esta es otra de gama media, pero que también no deja de ser el sueño de muchos de Gigabyte. No hace falta aquí las representantes de Gigabyte para que nos expliquen, ya nos lo explicaron pero ahora para que les expliquen al video. Un stand de Silimex, vamos a ver aquí sus productos. Manejan gama de limpieza, aire, toallitas antistáticas para la limpieza de los equipos, tablets. Los productos también manejan limpiadores de tarjetas, algunas son limpiadores lubricantes y otras son solamente limpiadores antistáticos. Sí. Al igual que el exterior de los equipos. Ah, ok. Este es el mismo que se está regalando. Ah, sí, bonito. Por lo general, era... Este es el stand de Kingston en HyperX. Aquí tienen los Clouds. Queremos que se enfoque, que estamos a contraluz. Aquí está un mousepad pequeñito. Y sus múltiples productos. Desde memorias USB para encriptar. Ahorita nos van a hacer una prueba del Cloud. ¿Sí? ¿Sí nos va a hacer la prueba? Para que nos enamoremos. Dice que en la compra del 5 de estos nos va a regalar. ¿Sí nos va a regalar uno? ¿Sí? ¿Qué tal les dije? Bueno. Que donde vivo fue el problema y nadie compra esas cosas. ¿Te sorprenderías de dónde pueden irte a buscar? Sí, sí, cool. Otras en la rica. ¿Dónde? Estamos en el stand de Cooler Master. Que manejan vasos enfriadoras. Fuentes de poder. Teclados. Enfiadores de aire. Que son de los que más me han impactado. Para que vean la relación de tamaño. Vean. Soy de manos grandes, eh. Que vean de qué tamaño está esto. O sea que si se quieren ponerle a su equipo uno de estos. Ocupan un gabinete muy grande. Ay, perdón. Vean el tamaño de este disipador. Son disipadores por aire pero que tienen una funcionalidad muy parecida al enfriamiento líquido incluso. Este es el stand de Stylus. Que manejan tablets. Y manejan versiones económicas de la GoPro. Miren, pareciera la GoPro. Sí. Pero es de la marca. También manejan teléfonos. Incluso estaba viendo que hasta memorias miren micro HD. Ahí están las cosas que ellos manejan. Este es el stand de Stylus. Stylus Tech. Este es el stand de TP-Link. Ofrecen soluciones para interconectividad de redes. Desde conexiones inalámbricas. Como conexiones alámbricas. Aquí son algunos de sus productos. Vean. También estuvieron marcas como Logitech. La cual tiene dispositivos muy interesantes. También estuvo Complete. Una empresa encargada de dar soluciones de energía. Espero que el video les haya agradado. Les haya gustado. Si fue así espero contar con su like. Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. Sobre todo en Twitter. En el evento pude ver a varios compañeros de YouTube. Uno de ellos es Kun Libertad. Un placer conocerte carnal. Así también pude ver de lejos aunque no platique con ella. A Hacker Gear. Una chava entusiasta. Que habla de tecnología. Quiere llevar la tecnología a ponerla de tal manera. Que sea atractiva para otras mujeres. Que quieren incursionar en estos campos. No olviden compartir este video en sus redes sociales. Ya saben que soy su amigo Richmon. Y estamos en contacto. Cambio. Y fuera. Música. 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 Música.